Buenas noches a todos. Es una alegría ver esta magna, el grupo completo de la Universidad Pedagógica Nacional de México. Es doctora en Psicología por la UNAM, tiene una maestría en Psicoterapia Psicoanalítica de Niños y Adolescentes y un diplomado internacional de la parentalidad por la Asociación Psicoanalítica Mexicana y es psicólogo por la Universidad Iberoamericana. A su vez, Fernando es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y del Programa para el Desarrollo Profesional Docente. Es docente de la Licenciatura en Psicología Educativa y la Especialización en Educación Integral de la Sexualidad en la Universidad Pedagógica Nacional y a su vez ha dictado cursos de maestría en la maestría de Psicología y Educación de nuestra Casa de Estudios. A su vez, Fernando es secretario de la Red Iberoamericana de Apego por el periodo 2016-2018 y coordina el grupo y el proyecto Educación Inicial de Base Segura Estudio Transcultural que estamos impulsando en convenio entre la Universidad Pedagógica y nuestra Facultad de Psicología. A su vez, Fernando tiene una serie de ponencias en congresos nacionales, internacionales, artículos científicos, capítulos de libros y sus temas de investigación son en educación, parentalidad, desarrollo infantil, juvenil, género y sexualidad. Esto es un poco de esta presentación académica de Fernando, pero bueno, mojito también hacer una presentación más familiar, más de los vínculos que nos unen con Fernando y esto se remonta un poco al año 2013, cuando bueno, motivados por formarnos en la teoría del apego, en los vínculos tempranos, en el desarrollo socioemocional de los niños y niñas. Bueno, nos encontramos en Perú, junto con Verónica, Fernando, en una formación y desde ahí, bueno, comenzamos a establecer estos casos académicos entre ambas universidades, que para nuestra facultad es muy importante desarrollar vínculos internacionales, que bueno, que finalmente han permitido el desarrollo de una investigación conjunta, que bueno, la estamos terminando y que próximamente estaremos dando a difundir sus resultados, ¿sí? Así que bueno, por un lado, el placer académico de recibirte desde esta casa de estudio, pero también la alegría personal de, bueno, siempre tenerte acá con nosotros. Buenas noches a todos y a todas. Antes de comenzar, les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Además, fue 40 minutos cada vez, la gente tiene compromisos, es viernes, de por sí el acento igual y luego no me ayuda y que soy un poco atropellado, iré más atropellado porque trataré de ser lo más breve posible porque es tardísimo. Para mí también es un gusto estar acá, es un país al que le tengo un cariño especial, como bien decía Pau, venimos trabajando juntos y juntas desde el 2013 y bueno, estar aquí para finalizar, además del marco de las jornadas, un curso de maestría, en fin, bastante movidito, una escapada a Buenos Aires con Amer, en fin, es sumamente gratificante poder ver el resultado, voy a poner cronómetro para no pasarme, gratificante ver el resultado de tener dos años y medio de trabajo conjunto. Entonces me debatía un poco si venía a presentar regresiones logísticas, correlaciones y numerosos, o si les venía a explicar un poco el modelo teórico que fundamentó esta investigación que hacemos la UDELAR y la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, en el marco de estas jornadas, viene la primera discusión que vaya que quedó muy toquenchi, lo anterior, si es cuidado o si es educación. A mí me parece, como bien lo han dicho, que uno va de la mano de la otra, sin embargo, por congruencia teórica, van a oír en mi presentación, cuidado. ¿Por qué? Porque la teoría habla de que Bowie es una persona sumamente adelantada a su época y decide sacar la carga de lo maternal, que paradójicamente así seguimos llamando a nuestras aulas en lo educativo, pero bueno, ya luego nos premiamos por ese lado, de lo maternal y de lo femenino, y habla de cuidado. De manera que van a encontrar que a lo largo de mi charla voy a utilizar esta palabra, y es porque me parece que hay que tener congruencia y claridad teórica, de manera que no es que yo esté tomando partido, porque a mí me parece que no hay cuidado sin educación y viceversa. Como dice usted, muy bien, voy a comenzar, muy bien. Bueno, sabemos que cada día a nivel mundial se incorporan más y más mujeres, oímos distintos discursos como que tienen que incorporarse, cuando en realidad habrá quien lo haga por necesidad, pero también es una opción, es sacar, y es otra de mis líneas ahí en todos estos choros que les echaba a favor de mi currículo. También hago un currículo, también me interesa mucho el tema de género, y creo que de repente hay que ver que no es solo un sacrificio, porque la mujer sale del espacio que le corresponde, que es el espacio de lo privado y de la crianza, y entonces tienen que salir, hay que tener cuidado con esa palabra, tienen o quieren que salir, el punto es que este número ha aumentado cerca del 40% a nivel mundial, y sabemos que por lo tanto, la gran mayoría de los niños y niñas en sociedades postindustrializadas, están bajo alguna forma de cuidado o de atención educativa no familiar. También van a ver que por ahí, hablando de género, uso la E, y esa es una propuesta que les invito a que incorporen del filólogo mexicano Antonio Alatorre, para terminar con los sesgos lingüísticos del castellano. Si hablamos las y los, también estamos excluyendo a mucha gente que no se identifica ni como marón ni como hembra, entonces van a encontrar el uso de la E. Me cuesta trabajo hablar con E, porque suena como si estuviera en trabalenguas, pero los invito y les invito a que traten de hacerlo por lo menos de manera escrita, es dar lugar a otras cosas que van más allá de la dicotomía hombre-mujer, pero regresó a dar para otro espacio. Entonces, hay niñas que están en otras formas de cuidado, y bueno, les recomiendo también que por ahí busquen un articulito breve en internet, que se llama El instinto materno, el invento más rentable del patriarcado. Entonces, bueno, es interesante porque históricamente se puede ver como, esto es un invento, ¿no? Como las mujeres nacen y desde que lo tienen su palza, si sienten las pataditas y mueren de amor, me parece fantástico, pero también pueden no sentirlo. Con los vínculos, y lo que pasa acá es que me da muy gusto que muchos y muchas de ustedes son educadores, y quizá esto es algo novioso, pero también para aquellos y aquellas psís, todo el mundo cree que sabe de teoría del apego, lo vemos como un pegote del psicoanálisis, o un hijo del psicoanálisis, y si bien comparten cosas, una teoría aparte, entonces creo que vale la pena que clarifiquemos ciertos términos. En México, desafortunadamente, ayer hablábamos de que dejen de ser tan quejumbrosos los uruguachos, ¿no? A la brasilera le parecía interesantísimo lo que pasa con la maternidad, a mí como mexicano también. Los nombres, ¿no? También van a ver que en nuestra propuesta se llaman centros. He escuchado ayer que no le gusta hablar de centros. Jardines puede ser una manera donde nos dejemos de pelear, no sé, ¿no? En eso los dos y las expertas son ustedes. Ahora, lo que sí es muy triste es que en México se siguen llamando guarderías. Públicamente se llaman guarderías, gubernamentalmente se llaman guarderías, y luego mejoró y se llaman estancias. Yo veo que mi celular aquí se está, ¿no? Pero bueno, eso habla un poco de una visión adultocéntrica, asistencialista, ¿no? Y que vulnera en cierta parte los derechos de las niñas. ¿Por qué hablar de cuidador secundario profesional? Les decía lo primero porque Bowling fue un hombre muy adelantado a su época y habló de Caregiver. ¿Por qué? Porque a él lo contratan de la Organización Mundial de la Salud posguerras y diciendo qué pasa con todos los niños y las niñas que se quedan huérfanos, que están institucionalizados, cómo les va a ir la feria, qué va a pasar en su desarrollo, ¿no? Y él empieza a ver que hay una serie de cuidados no familiares y que con la persona con quien pasan tiempo y tal pueden construir vínculos. A final de cuentas también si yo hiciera un examen ahorita quizá muchos de ustedes me dirían, ¿quién es la teoría del apego? ¿Quién es su principal autor? ¿Se nos acaba de decir? Ajá, pero les pondría cero porque es Bowling con Aisworth. La historia se ha dedicado a borrar a la que le dio todo el sustento, el pírico a la teoría y la teoría no tendría sustento sin Mary Aisworth. Mary Aisworth trabaja en Estados Unidos y después decide seguir a su marido. A Uganda, su marido era médico, lo que ahora es Uganda, a ese entonces se llamaba Uganda. Y le piden que ella ayude, los psicólogos ustedes que platican y ustedes que hacen quién sabe qué cosa, a que estos negros se dejen vacunar porque yo europeo sé lo que necesitan y bueno, que ya dejen de estar virulentos, ¿no? De manera que, y no se dejan. Entonces, pues tú a ver qué haces. Y la tuvieron ahí y ella hábilmente supo tener una aproximación etnográfica, no colonialista, de irse insertando poco a poco en esta tribu y ver que la parentalidad o el acto de crianza era un acto colectivo, que esto es algo de las primeras cosas que nos deja como aprendizaje el trabajo empírico realizado por Mary Aisworth. Y que era importante un balance entre la búsqueda de proximidad y la exploración. Y lo podemos ver con los bebés, ¿no? Sobre todo cuando hay dateo, que es mucho más evidente, ¿no? Se alejan un poco, toman una pluma, me la enseñan, busco que me dé aprobación la tocaya, llámela a Dios, regreso, voy para acá. Hay un vaivén con una figura que sea de base, sea una base de seguridad. Y esa base de seguridad, no importa si tiene pene o si tiene vulva, no importa si tiene o no instinto materno, no importa si comparte o no lazos sanguíneos. Y esto es muy moderno para hablar de 1970. Entonces, hay un modelo que voy a decir más adelante, donde jerarquizan qué tipos de cuidadores hay o qué tipos de vínculos se forman. Nosotros decidimos como equipo de investigación hablar de cuidadores secundarios, tratando con el supuesto de que existen cuidadores primarios en casa. Porque también yo escuchaba y me daban ganas también de intervenir hace rato, pero dije, cállate, ya vendrá tu momento. También está bastante sobrevaluada la familia, el modelo de familia donde tienen que estar en casa y tienen que estar con los hijitos y naturalmente todo tiene que funcionar muy lindo. Y sabemos que no es así y que a mí me parece que el papel de los gobiernos y todos los expertos acá es proveer una serie de opciones para que todos y todas los responsables de los niños nos aseguremos de que reciban una atención educativa de calidad. Entonces, secundarios asumiendo que existen figuras primarias y profesionales porque, como bien han indicado desde el día de ayer, hay procesos de formación importantes y lo que sucede ahí tiene un fin educativo y tiene un sustento pedagógico. No van a hacer masita y sacarse los mocos como está en el imaginario social. Cualquier chica puede estar ahí. Por supuesto que no, hay una formación. Siendo congruentes con nuestra teoría, pero sin evitar meterme a estos rollos, hablamos de cuidadores secundarios profesionales, donde serían todas las personas que trabajen en el jardín. Porque nosotros concebimos que el niño o la niña puede tener la posibilidad de crear un vínculo con la persona que está en la cocina, con la chica que hace el aseo. A veces es infinitamente más sensible y más rechevilla que la que estuvo gastando miles de euros. Entonces, creemos que es una manera de tomar en cuenta a todas aquellas personas que están ahí. Es un área poco estudiada. La teoría del apego se ha engolosinado en la relación mamá-bebé. Hay una cita linda de Mary Eichworth, cuando la entrevistan casi antes de morir, donde dice, yo he estado bastante decepcionada porque se han engolosinado en hacer en el laboratorio, le sonará a los cis lo de la situación extraña, ¿no? Entonces, a evaluar en laboratorio y a evaluar mamá-bebé, cuando es una teoría que nació de que desde entonces la cosa ya era diferente. Entonces, es un área poco estudiada. Sí puede sonar un poco mamón, pretencioso, tal, pero somos pioneros a nivel latinoamericano en evaluar con instrumentos estandarizados y con una propuesta distinta la formación de vínculos de apego en jardines. Y no sabemos mucho acerca de las características, sobre todo psicológicas, de quién está bajo el cuidado o la educación de los niños y de las niñas. Y mucho menos, es decir, también he visto, cada vez he estado como metiéndome más en escenarios educativos, porque también hablábamos de lo multidisciplinar y la intersectorialidad y todas estas palabrejas, pero los académicos solemos hacer investigación, publicar en journals y nos importa poco lo que sucede allá. Entonces, veo poca comunicación y desde esta motivación nos encontramos estas nuevas bases seguras y dijimos, yo también. Entonces, un poco también hacer investigación aplicada, ¿no? Como decir, bueno, nosotros hacemos lo que nos gusta, pero ¿qué tipo de vínculos se forman? ¿Por qué? Porque a la hora que también uno revisa planes y programas, ya aparecen. Y entonces, muchas y muchos ustedes, claro, el apego es importantísimo. ¿Cómo se construye? ¿Qué es apego? ¿Qué tiene la teoría? Yo diría. ¡Tache! Me parece que hay muy poca claridad de la teoría. Y es una teoría que es tan sencilla, que a la vez tiene mucha complejidad, que todas y todos creemos saber, y que entonces usamos a Tom, sin Tonison. Ese niño está sobre apegado, ese niño nació y está en lactancia exclusiva, va a tener un vínculo seguro. ¿Quién sabe? Es decir, hay una serie como de requisitos que no tenemos claro. Entonces, sin poner aquí a hablar dos horas, sí me interesa que queden cosas claras sobre la teoría. Además, estos niños están mucho tiempo, ¿no? Por lo menos la mitad de su día en los jardines. De manera que es importante ver si tienen la posibilidad de crear vínculos de apego. De apego, hay mil vínculos, ¿no? Vínculos amorosos, vínculos masoquistas, vínculos patológicos, vínculos... Nosotros solo queremos ver si se pueden construir vínculos de apego, sí o no. Y si se construyen, ¿cómo están? Vínculos saludables, que eso no existe. Yo sí quiero que tengan cierta claridad teórica para que si hablan de teoría del apego, hablan de teoría del apego y nosotros tenemos vínculos seguros o inseguros. Dentro de los inseguros hay desorganizados... No, dentro de los inseguros hay ambivalente resistente y ambivalente evitativo y como una cuarta categoría hay desorganizado. De manera que cuando hablan de 80 vínculos diferentes les parece fantástico, pero no están hablando de teoría del apego y ya murió esto o no. Entonces, nos pareció que es un marco referencial súper valioso para explorar estas características psicológicas de ustedes, educadores, y del tipo de vínculo que pueden construir con las líneas. Porque es un enfoque diálogo interactivo. Es decir, se le da un papel en la construcción del vínculo al niño o a la niña desde que nace. Deja de ser desde el deseo, la orden o la motivación del adulto, sino que el niño o la niña tiene una predilección, tiene una voz. Es una perspectiva que empata muy bien con tal parte de derechos de la infancia. Porque son copartícipes, ¿no? Necesita de un otro para hacerlo. Entonces, es un enfoque diálogo interactivo y no se puede evaluar el vínculo sin ver qué sucede en la parte del niño y qué sucede en la parte del educador. Entonces, vamos a entrar un poco más al modelo. Les decía que en un inicio, Goldby sobre todo, si no podía quitarse lo británico, hombre blanco privilegiado, la mamá y sólo la mamá es la más importante. Lo demás es marginal y es el primer modelo y el que él defendió hasta el final, a capa y espada, hasta escondió ciertas evidencias como para defender lo suyo que es el monotrópico. Es decir, la mamá, sólo la mamá. Después, vieron que hay otra manera de organizar los vínculos y es el jerárquico, donde hay un cuidador que puede ser la figura principal, pero que hay otros que pueden ser considerados como figuras de apego secundaria. También yo soy un loco de las traducciones, para encontrar mucho en español, subsidiarias. A mí me parece una pésima traducción porque hablaría de un remedio, de una relación virginal, fantástica, amorosa con la madre, que no es un remedio, es una relación distinta, donde si pensamos ponerlas en orden, podríamos hablar de secundario, no de subsidiaria. Después está el modelo independiente, donde dice que se pueden hacer distintos vínculos y que cada uno de los cuidadores pueden tener, tienen el mismo grado de importancia en distintas áreas del desarrollo. Y por último, el integrativo, que habla de que las relaciones, los vínculos de apego se pueden organizar en una regla sistémica, donde el funcionamiento en otras áreas del desarrollo de las niñas, se vincula más bien con la calidad de la red de relaciones como un todo. Entonces también le quita estos pesos deterministas que tenemos en el chip donde los primeros mil días, sí, no voy a echarme a unicef encima, son importantísimos, pero deja también esta cosa, yo siento, cultígena y con cosas de género que se le suelen. No, los primeros mil días, la mamá, no es cierto, y todos los que no pasan los primeros mil días, están empíricamente probados que también les puede ir bien. Entonces, no sé, me parece progre y no tan progre a la hora de la hora, como decía el hijo de ya no sé bien. En fin, ya les dije un poco de vos, pide dónde sale, qué le interesa, por qué le gusta, y es una teoría que permite evaluar tanto los aspectos físicos como los psicológicos, ya lo dije, ya vi el diálogo interactivo, y esto es interesante. El desarrollo se concibe como un proceso de co-construcción y de transformación constante, ¿no? Y que esto es producto de las interacciones. Esto puede sonar como, ha, sí, claro, ya lo sé, pero es el primero en decirlo abierta y explícitamente. Tiene una trilogía que vale la pena leer, la trilogía del apego, el primero se llama el apego y el apego, el segundo la separación afectiva, y el tercero la pérdida afectiva, tristeza y depresión, ¿no? Entonces, es interesante, les decía, empezar a diferenciar. Volvi, que somos países muy, con una impronta psicoanalítica muy importante, ahí en todo el perigrí que leía Paola de mí, hablo con conocimiento de causa, tengo una maestría en psicoanálisis, si se acuerdan de Melanie Klein y las relaciones ambientales y los pechos y tal, 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 bueno, ella fue su supervisora, ¿ok? Y hubo una ruptura con Melanie Klein cuando volvió y le dice, yo necesito ver a los papás, trabajo el inconsciente, le interpreto muchas cosas en consulta, pero yo no veo que haya muchos cambios, tiene que haber cambios ambientales. Y esos chismes son buenísimos, los dejo picados y luego les cuento otros, pero el punto es que rompen. Entonces, sí trae una formación desde el psicoanálisis donde le quita el peso a lo inconsciente, de hecho Melanie Klein es la fundadora de la Escuela de las relaciones objetales, ¿no? Es decir, le doy un peso a la parte interactiva, pero rompe porque le da un peso a la realidad, le da un peso a la aquí y a la ahora, no se mete con estas cosas de subjetivarse, de alivio, etcétera, que son fantásticas, pero que nosotros no nos vamos a meter ahí. Entonces, toma cuestiones del psicoanálisis, toma también, hablando de la importancia de hacer cosas intertransdisciplinares, logística, es un ejemplo vivo esto, ¿no? Hay un grupo de estudios interesante en Ginebra, donde juntan a Bowlby, Piaget, Conrad Lorenz, Margaret Smith, Eric Erikson, Von Bertrand Lamp, así la crema innata de la época. Y me parece que es un tipo inteligente en integrar, en dar lugar y en tratar de ver qué pasaba en otros lados. Entonces, de la parte etológica estamos hablando de un fenómeno que es el fenómeno de la impronta, que es de Conrad Lorenz, y lo ve con gansos, y ve como los gansos le empiezan a seguir a él como la mamá, y después ve que ni siquiera a él, que hay un pegoteo con una bota, ¿no? Y que los gansos usan como figura de protección en un primer momento a una bota. Entonces, algo de animal, ya que nos queremos sentir muy distintos, debemos de tener. Tiene que haber una necesidad más allá de la alimentación. Otra cosa que les recomiendo, ya nunca digo leer porque mis estudiantes nunca leen. Entonces, busquen en YouTube, cinco minutos, pongan Harry Harlow. Harry Harlow tiene unos instrumentos, un experimento bastante sencillo con monos pisos. Y él dice, si la hipótesis psicoanalítica es que todo es vía pecho y todo es vía alimentación, vamos a verlo con monos huérfanos. Y tienen una mona con mamila como hasta acá, mamadera, ¿no? Y otra con una cobijita. Los simios pasaban 17 horas del día con la que tenía la telita. ¡Pum! La alimentación es eso, solo alimentación. Hay una necesidad de especie de protección, de búsqueda de una figura que me provea cuidados y más porque nacemos en un estado también vulnerado. No. Con un nivel de maduración que requiere de un para excitador externo. Quitémonos las cosas dulzonas y purses, ¿no? Entonces, se requiere de un otro que provea eso. Entonces, también Harry Harlow atraviesa lo que sucede con Boundby, con la teoría de los sistemas de control y con conceptos de ciencias cognoscitivas. Ahorita vamos a entrar y se van a cortar. Ah, eso me suena a Piaget. Bueno, tiene mucho también de la teoría de Piaget. De manera que los vínculos no solo se pueden ver vía comportamental, porque claro, a los psicoanalistas les encanta decir, no, estos son muy conductistas, ¿no? Es decir, no, no es un conteo de conducta, si acercó tres veces tiene apego seguro, sino que esos vínculos se van a representar mentalmente, se van a asimilar y acomodar como lo demostró desde ayer, ¿no? Entonces, es una teoría súper compleja y súper completa, ¿no? Toma por lo menos de estas cuatro. Les decía que yo mismo parece que solo hablo de Boundby y hay que hablar de Robertson, que es un gran colaborador, pero en los órdenes disciplinares, así como vimos hace rato, el médico, ¿no? Como el sujeto supuesto saber, y los demás vamos bajando en la escalerita, pues trabajo social, ¿no? Un trabajador social genial, que no pudo haber teoría del apego sin Robertson. Einsworth se le menciona después y solo como el artífice de lo experimental, cuando es la que da todo el trabajo empírico, y nuestro profesor, que es experto en Latinoamérica y a nivel mundial reconocido en teoría del apego, el doctor Germán Posada, retoy, léanlo, es una persona, ¿verdad? De lujo. Germán Posada retoma mucho el papel que tiene Chibuca. No pudo haber todo lo que les conté de Uganda sin la colaboración de Chibuca. Entonces, metamos en nuestros nombres de quienes son los papás a Chibuca también, ¿ok? Este es el modelo que proponemos, el modelo de educación inicial de base segura. Hay una parte, acá, en el adulto, que le llamamos procesos internos. A esos procesos internos nos van a componer la parte representacional, que son los modelos internos dinámicos, lo van a encontrar en español como modelos internos de trabajo, que es una pésima traducción, porque es internal working order, y eso es una traducción literal, y lo que nos va a remitir es de que esos vínculos se representan mentalmente, y la representación mental es dinámica y abierta a otras influencias. Porque nosotros a lo que le estamos apelando, a ver si me van entendiendo, es hacia el modelo integrativo. ¿Se acuerdan cuando les decía a los demás modelos? ¿Sí? 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 Ok. Hacia la integración. ¿Puede haber la influencia de eso? ¿Esto que ustedes hacen en el aula? Vale, ¿no? Y tiene algún peso, vamos a ver si es cierto. Entonces, los modelos internos dinámicos, las atribuciones que ha dado a explicar cada uno, y los estilos y prácticas de crianza, va a tener un impacto en la interacción, la interacción comprendida como la sensibilidad del adulto. Voy explicando cada cosa, soy acelerado, pero no tanto. Con la interacción, en la interacción tener la parte del adulto, que es la sensibilidad, la lectura que haga de las señales que emiten las niñas, y de las conductas de base segura que tengan las niñas para con ustedes. Y eso, si tiene o no un impacto en el desarrollo, específicamente en las áreas sociocognitivas. Entonces, ese es nuestro modelo. Vamos a ver qué es lo de los procesos internos. Les hablamos de los modelos internos dinámicos, que son estas experiencias vinculares tempranas, representadas mentalmente, ¿no? Que permiten generar expectativas de cómo va a ser el mundo, cómo voy a actuar yo, y cómo va a ser mi sistema de cuidado. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo un educador que un día me responde amorosa, empática y amablemente, y al día siguiente me ignora todo el día, y el tercer día me da un chanclazo, y el cuarto día regresa al modelo empático, como que cruza cables, ¿no? Yo no sé qué esperar, y entonces mejor elijo irme con el grupo de allá, o me mantengo lo más perfil bajo posible, porque quién sabe qué va a pasar. Si yo tengo una serie de respuestas del ambiente consistentes y contingentes, yo genero expectativas de que así va a responder el mundo, ¿no? Eso me parece muy claro y empíricamente lo vimos nosotros en la investigación, que insisto, no voy a presentar datos hoy, vayamos a ver mañana. Ah, que es una expectativa, sí, con una persona, con la educadora, pero que esto también sucede con el centro, es decir, si el educador está atendiendo a alguien más, yo sé que voy a ser atendido. Si están en la filita, el gusanito, el baño, yo sé que o se me deja bien atendido, o que me pesco con aquel grupo y vamos todos al baño, ¿no? Hay una cosa que se puede hacer del centro, entonces generar expectativas de la afuera sobre sí, ya lo bien. Y obviamente tienen un valor en la anticipación, qué va a suceder y cómo va a suceder, y en la interpretación del comportamiento de los otros, específicamente de les cuidadores. ¿Qué son las atribuciones? Las atribuciones se basan en la función reflexiva. ¿Qué es esto? Es la habilidad para dar interpretaciones plausibles del comportamiento propio y de los otros, en términos de los estados mentales y sus consecuencias. ¿Qué es esto? Es decir, cuando un bebé llora, por ejemplo, yo puedo decir, y eso espero que pase aquí el 100% de las ocasiones. Tiene alguna incomodidad, algo sucedió, seguramente que eso es algo que pasa. Ya sé que tiene, empieza a ver esa habilidad, que no es maternal, que no es femenina, pero bueno, ya sé que tiene, ¿no? O puede haber compañeras o compañeros que digan, ese niño siempre llora para molestar. Hay algo que sucede que conmigo nomás no cuadra. Aténdelo tú, ¿no? Hay algo que interpreto de lo que me quiere decir con base a cosas mías, ¿ok? Entonces, es importante evaluar la intencionalidad, es decir, cómo estoy interpretando eso que me quiere decir el o ella. Y dependiendo de cómo yo, qué atribuciones le dé a esa intencionalidad, va a ser el tipo de respuesta que dé y la forma de respuesta que dé, ¿ok? Y esto es súper importante porque se determina si se va a atender o no. Puede ser tan importante como eso, es decir, puede decir, no, puede esperar un rato. O no, hay que enseñarle tolerancia a la sentación, ¿no? Y el Dr. Spock, que lo tenemos metido todas y todos, aunque no nos guste, llegaron los yanquis a colonizar nuestras cabezas con eso, ¿no? Que espere, que se separe, que esté ahí. Entonces, estilos y prácticas de crianza. Es importante en el respeto, ¿no? No, 28 minutos. Los estilos de crianza es una constelación de actitudes o creencias sobre lo que creo que se debe de hacer. Y esto también es interesante, aunque nosotros no nos metimos ahí. La evidencia espírita dice que muchas veces, decía mi abuela, lo doctorado no quita lo carajo. Es decir, puedo tener muchos estudios, pero yo creo, porque a mí así se me educó y porque yo sé, en un saber popular, en un imaginatal, yo creo que debe de hacer esto. Yo creo que es importante ver qué creencias tenemos, independientemente de que todo el mundo tenga su programa de la página 47, 25, fragmento, fragmento, fragmento. Uno trae su propia cosa, ¿ok? Entonces es importante ver los estilos de crianza y las prácticas, es decir, las conductas específicas que hacemos para que se logren ciertas metas. Por ejemplo, modales en la mesa, ¿no? O sea, yo creo que se debe de comer de esta y esta manera y para lo cual voy a llevar estas prácticas. Entonces no existe una cosa sin la otra, ¿sí? Hay unas creencias o estilos de crianza, pero también hay unas prácticas que dan cuenta de esas creencias. De manera que si se fijan, todo el tiempo estamos proponiendo un modelo evaluativo de las creencias, pero también de las acciones. Para no quedarnos, como nos encanta los psís, con yo creo que lo que está ocurriendo, no sé, yo tengo que dar cuenta de lo que pasa también, no nada más de lo que yo creo que él cree que Freud dijo en 1945. En fin. La segunda parte del modelo y la más importante dentro de la teoría del apego es la parte de la interacción, donde se juega este tango, ¿no? No se puede bailar solo, necesita de un otro. Y mientras uno hace un movimiento, el otro hace otra cosa. Bueno, esto es en la interacción de las diadas. Acá evidentemente hay múltiples diadas y eso representa un resto metodológico que resolvimos lo mejor posible, porque no están uno a uno. En el mejor de los casos están uno a cuatro, dependiendo de las edades, ¿no? Pero digamos, tratando de hacer un promedio mundial, uno a seis, más bien, uno a cuatro es lo que quisiéramos. Y bueno, la parte del adulto y la contraparte del niño o de la niña. ¿Qué es la sensibilidad? La sensibilidad que es algo que también se sobreentiende, creo que tiene tres ingredientes muy importantes que hay que tomar en cuenta. Es la habilidad para estar atento o atenta a las señales de niñas, interpretarlas correctamente. ¿Qué es lo que va a decir que es correcto o no? La respuesta del niño, ¿cierto? Y responder pronta y oportunamente. Son los tres ingredientes básicos de la sensibilidad, pero además involucra otras cosas, como sería centrar la atención en las necesidades físicas y psicológicas de el niño, ver las cosas desde su punto de vista. Tiene que ver también con la sincronía entre las necesidades propias, las del grupo, las curriculares, las de la supervisora, las de ni la, las de no sé qué, ¿no? Bueno, tiene que ver con unas... No, no, es que en serio yo, a mí se suena que lo digo como para ganármeles como autor, como público, pero digo, si algo yo admiro es lo que hacen ustedes en educación inicia. O sea, para mí de verdad me parece que los doctores son ustedes, o sea, como que digo, ¿qué? Además de esta capacidad de sincronía como en su máxima expresión, hay unas múltiples en fin. Y lo que es increíble y eso sí me voy a adelantar, perdón, pero lo iba a decir, pero mañana, pero los niveles de sensibilidad son tan o más altos que con lo que la literatura nos ha dicho de las madras. Entonces eso es un datazo y eso puede ayudar mucho desde la parte empírica a decir lo que hacen tiene un valor. Les digo, yo me quito el sombrero siempre, babeo cuando voy de investigador a los jardines. Hay esta parte de sincronización, de negociación ante conflictos y de ajustes a los estados emocionales emocionales, al momento evolutivo y a las particularidades, me mochezo, pero que tal ya sé, tengo que ir a las particularidades de cada niño. Es producto de una relación recíproca y coordinada donde ambos interlocutores operan a nivel emocional y conductual. Esto es bien importante porque también el apego, si medio ya lo tenemos incorporado porque se ha popularizado, ¿no? Como que no suena, que sí, sí es importante. Siempre lo vemos como algo que ocurre allá en el niño. Y la contraparte de los vínculos de apego es un sistema de cuidados y es la sensibilidad del ingrediente principal o el sinónimo del mismo. Entonces jamás se podría evaluar, por ejemplo, cuando nos dé el evaluatitis y queremos como ver que tiene mal este niño y la etiqueta y todo esto. Él tiene, es una cosa diaria, ¿ok? Entonces la contraparte de los vínculos para formar un vínculo de apego es la sensibilidad. El cumplimiento a las demandas de ellas y de ellas no los condena la dependencia, un término que atraviesan, es contemporáneo, ¿no? De otras propuestas afines como Winnicott, Erickson, etc. Nosotros no hablamos de dependencia. Más bien vemos que este vínculo eleva la autoconfianza. Se tiene una... un impacto directo en lo que nosotros llamamos self, en la formación del self, ¿no? Como de la... del sí mismo. Y que la respuesta afectuosa y cargada del entendimiento no crea a niñas malcriados, sino eleva los niveles de empatía. Entonces, ¿qué es el apego? Uno, es un vínculo afectivo. Si es un vínculo, no se puede ver, se puede inferir. ¿Cómo lo puedo inferir? Vía comportamental o vía representacional. No se da con cualquiera, se construye a lo largo del tiempo. Para lo cual, estamos hablando de que, por lo menos, esperamos que haya seis, ocho meses de interacción cotidiana, para que yo cree expectativas de lo que va a pasar, para que yo sepa cómo funciona la jardita. Y luego vemos cosas terribles como que suceden a veces en algunos jardines en México, donde hay que rotarlas cada seis meses, porque todas tienen que saber de todo. Que no, no, todo lo que venimos haciendo nosotros se tira a la basura, ¿no? Tiene que haber una interacción ahí. ¿Cómo se manifiesta? Ojo, el apego no es una conducta, es un sistema organizativo, ¿ok? Es un sistema organizado de conducta cuyo fin es la búsqueda de proximidad. ¿Ok? Y aquel o aquella con la que yo busque proximidad es concebido como alguien más sabio y más fuerte. ¿Ok? Me preguntan y dicen, siempre, ¿ah, solo es con bebés? No, el apego se ve a todas las edades y con adultos. ¿Solo es con cuidadores? No, también hay investigaciones interesantes que con hermanos, por ejemplo, entre niños y niñas. Pero bueno, aquí estamos conceptualizando de la manera más fácil que es con el adulto. Es un lazo irreemplazable. Uno no va por la vida formando vínculos de apego. Es específico y es discriminativo. Donde les digo, salimos de la costa de los gente. Yo le doy todo. Pues sí, pero el niño no quiere construir un vínculo de apego contigo. Es que soy súper sensible. Bueno, pues sí, pero no lo necesita. O no eres tú o no pasa nada. ¿No? Por lo tanto, la calidad del ambiente es esencial. ¿No? ¿Qué sería el apego seguro? El uso habilidoso del otro como una base de seguridad en quien puedo tener confianza en su disponibilidad y en su responsabilidad. Ya les dije, no es una variable interventora, sino es un constructo organizacional. Tiene un poder integrativo, es decir, no es una característica estática, sino que se relaciona con otras áreas del desarrollo. No es una teoría de estos también muy pretenciosas que con apego explicas todo. Es una cosa. Y tener apego seguro no es garante de salud mental, por ejemplo. Es un paraguas protector y sabemos que otros estilos vinculares se relacionan con psicotatología. Pero no es pegarle al gordo obtener apego seguro. Entonces me gusta porque no se explica todo. Contesten, desábelo. No es reductible a la interacción, a pesar de que es producto de esta. Es un lazo emocional, es flexible y algo que es bien interesante es que opera a través de metas compartidas. ¿Cuál es la meta compartida? La sobrevivencia, el desarrollo. ¿Me explico? O sea, tú y yo compartimos una meta. Si no hay meta compartida, no podemos hablar de un vínculo de apego y obviamente el contexto influye. ¿Qué es la base segura? Ya les dije. Es la característica esencial de un vínculo de apego. Es el balance entre la proximidad y la exploración. Si una figura de apego es aquella que brinda base de seguridad en situaciones de hambre, incomodidad, tensión o peligro, ¿será que ustedes pueden convertirse en figuras de apego? ¿Eh? Lo dudamos, pero como que sí, ¿no? Bueno, me voy a darlo por bien servido. Entonces, es un sistema de regulación diádica del estrés. Esto es muy interesante porque hay algo que me pasa y necesito de un otro, un otro para excitador, ¿no? No sé qué tengo. Necesito que me lo pongas en palabras. Necesito que me enseñes mientras me cambias el pañal que esa incomodidad que tengo se llama caca. Necesito que me digas que todo va a estar bien. No. Esa parte de un otro para excitador hace que sea un sistema de regulación diádica del estrés. La base segura nos dice que hay una variedad de oportunidades de aprendizaje, ¿no? Porque cuando yo voy y cargo baterías, por así decirlo, ¿no? Tengo la posibilidad de explorar el medio con soltura y con confianza. Entonces, correlaciona o tiene que ver con toda la parte de aprendizaje donde ustedes son expertos y yo no me meto. Y como una cuestión evolutiva, es decir, no es un invento desde lo teórico, sino como una necesidad de la especie, de formar vínculos de protección. No es equivalente a un instinto, requiere interacciones continuas. Ahora sí creo que voy un poquito lento. Entonces, bueno, el primero que se mete a estudiar lo que pasa afuera de casa es el equipo de Israel, en 1985, de Sagi, Schwarz y compañía. Ellos empiezan a estudiar lo que sucede en Chibut, ¿no? Donde sabemos que las niñas no duermen con sus papás. Y entonces se pone a ver qué pasa. Y ve como una primera lectura que hay una sobre representación de niños con apego inseguro. Dicen, ¿será? ¿No? ¿Será que entonces a todos les va a impactar? Entonces, después vuelven a estudiar afino las cosas y ven que no. Ven que en realidad las niñas y los niños forman vínculos con esta figura de educación, cuidado, que se llaman los metapélices, ¿no? Y forman vínculos de apego. Y esos vínculos empiezan a tener un peso en el desarrollo. Otra cosa que es muy importante en teoría del apego es, empíricamente, es la teoría que en las últimas cinco décadas es más poderosa del desarrollo socioemocional. Es decir, la que ha podido comprobar empíricamente que se relaciona con muchas otras áreas. Y es de las pocas también experimentos bien logrados en psicología. No es solo la situación extraña, sino que el maestro de maestros, es el doctor Alan Froese, que también es otro dibujito lindo, ha seguido a la misma gente que empezaron a estudiar Colby y compañía desde 1974. Entonces, hoy seguimos evaluando a los nietos de esas personas. Entonces, es una teoría que nos permite ver de verdad cómo, o sea, longitudinalmente en psicología. Cosa que es muy complicada y que se ha hecho muy poco. Entonces, también, para quien se vaya interesando, busquen el estudio longitudinal de Minnesota. Y es Rose, escribe S-R-O-U-F-E. Es un apellido que es difícil. Pero si no, no me escriben y les mando todo lo que quieran. Entonces, bueno, se dieron cuenta que hay características en el educador y la educadora que potencian ciertos estilos vinculados. Y años después, la pionera en este lado del mundo fue la doctora Carly House en California. Y Carly House estudió a 1379 niñas estadounidenses y se dio cuenta que los niños en jardines pueden construir vínculos de apego seguro con sus educadores y hay un apoyo en ustedes para organizar el ambiente social y de aprendizaje a pesar de que el tiempo sea poco. Entonces, el primer estudio de cifras importantes queda cuenta que se forman vínculos de apego en jardines. Y bueno, entonces, esto nos habla de que la importancia radica en que las niñas se sientan seguros en el jardín independientemente de cuánto tiempo estén ahí o de cuánto tiempo se involucren uno a uno con ustedes. Es muy interesante dentro de sus hallazgos que también, o sea, que la rotación de personal no necesariamente tenía un impacto negativo en la formación de vínculos, sino que parecía que más bien había una consistencia a través de lo que sucede en el ambiente. De manera que vale la pena pensar en lo que nosotros le llamamos, o este modelo se llama, el modelo de, y no es que hayamos descubierto el hilo negro, sino que hicimos una investigación muy profunda en términos de, desde la teoría de aplicar esto. Entonces nosotros de lo que hablamos es que se puede potenciar que jardín, centro, en fin, yo no voy a entrar a esos pleitos, ¿no? Y eso se pelean en otros espacios, pero COSO, de educación de base segura, que esa es nuestra propuesta. Es decir, se pueden hacer una serie de cosas en el ambiente para que se potencien la formación de vínculos de apego en las niñas o en los niños y esto impacte en distintas áreas del aprendizaje. Ah, miren, ya venía, no estaba tan mal, es que sí siento, ya me gustaría cortar de pronto para intercambiar unos minutos y vámonos a tomar tan alto, algo así. ¿Qué es educación inicial de base segura? Es una red protectora multisistémica de cuidadores secundarios profesionales sensibles, disponibles y responsivos que ofrece a la niña. Es una variedad de interacciones exploratorias con personas y con cosas, es decir, una variedad de oportunidades de aprendizaje. Implica una responsabilidad compartida, donde dejamos de hacer el pleito eterno, casa, escuela, me arruinan todo lo que yo hago en mi sala, los papás y demás cosas que decrementan, no valen favor de las niñas y de los niños. Asegura que los niños y las niñas van a ser atendides a pesar de que ciertos miembros no estén disponibles de manera temporal. Entonces es crucial una capacidad de colaboración que yo, insisto, me he ido volando en espacios de educación inicial para salir del ámbito puramente académico y veo muy pocas propuestas de trabajo con las familias. Ahí juegan una vez a una juntita y tal, ven a trabajar juntos, construyen juntos. De eso sería mucho más importante, por lo menos en la cosa vinculada. ¿Cómo se logra esto? Por medio de cuidadores secundarios profesionales o educadores o la denominación que quieran, ustedes sensibles. Y la buena noticia es que la sensibilidad se puede aumentar. Hay programas ya hechos y valdría la pena que construyéramos también programas juntos y no llegar a implantar, como a veces sucede, métodos extranjeros muy caros donde hay que llegar y implantar el punto, sino que pensemos. Pero la buena noticia es que se puede trabajar sobre la sensibilidad, que yo creo que es algo que hay que meter, con los que estaban de este lado hablando de cuestiones curriculares, yo creo que hay que incluirlo y yo creo que hay que pensarlo en conjunto. Ustedes son las expertas en unas cosas, yo medio que le sé a otras, entonces como que podamos dar un diálogo. Sobre todo porque pueden compensar o reemplazar ciertas estructuras de la familia cuando no ha sido el contexto adecuado. Tenemos muchos estudios en países, expulsos, ahí vale la pena que lean mucho a Chao Sina, con Z y con H al final Sena. Y Chao Sina tiene muchos estudios donde hay niños que estaban en unas condiciones terribles, no vulnerables, vulneradas. Y en tres meses tenían vínculos de apego seguro con los padres adoptados y cosas así. Entonces hay evidencia empírica cómo esto funciona y pues tienen un valor preventivo. Además sabemos que esto se puede representar mal mentalmente y a mí me gustaría pensar que lo que ustedes hacen se va en la mente, digamos, de los niños y de las niñas. Quizá no se acuerden específicamente de ustedes en lo particular, aunque suele pasar, creo que todos y todos nos enamoramos de alguna maestra de algún maestro, suelen quedar ahí. Y si no, uno tiene esa experiencia donde mi voz fue escuchada, mis necesidades fueron atendidas, soy una persona valiosa, tengo un tránsito exitoso a lo preescolar, que también habría que discutir. Y luego hay investigaciones interesantes donde pierden mucho a la entrada a la primaria, es decir, la escolarización como tal parece que en la torre. Entonces también es interesante ver que estos niños que han tenido estas experiencias en jardines, tienen una posibilidad de cuestionar lo ojálico, digo yo. Oye, lo estate quieto y el modelo planóptico de nuestras escuelas. Y por último unas evidencias que igual les son aburridas, pero todo lo que les digo no nada más es con mi capacidad histriónica, capacidad de ahí, hay evidencia empírica que dice que las relaciones de base segura en educación inicial, permiten que el niño convierta al cuidador secundario profesional como un recurso para explorar el aula, que enfoque su energía en el aprendizaje y tienen cierto valor predictor, lo pongo en negritos porque me parece una fantasía del modelo positivista, pero bueno, correlaciona, se asocia, pero tiene cierto factor predictivo con el ajuste conductual, la aceptación social, las actitudes escolares, el compromiso y el desempeño académico y esto está empíricamente comprobado en distintos países y en distintos momentos. Y ahí es otro debate que suele brincar, sobre todo cuando vengo a estos espacios, no hay asociaciones consistentes entre nivel educativo y nivel de sensibilidad. Entonces, eso es algo interesante porque luego los sistemas que vienen a cortar cabezas donde tú sí sabes y tú sí tienes título y tú no, podemos estar no chotando a gente buena. Eso es también como para pensar. Ustedes son los expertos en pedagogía didáctica y demás. ¿Y qué más? Ya me quiero acallar. Entonces, hablaba de evaluación de calidad. A mí me parece que las interacciones tienen que estar como un eje de la calidad educativa. Me parece que tienen que tener un papel mucho más allá de lo discursivo, sino que tiene que haber una posibilidad real de evaluar esas interacciones. Y esta es una propuesta. Les digo, ni descubrimos el agua tibia, ni venimos aquí al llévelo, llévelo, al modelo. No, no va por ahí. No somos de ese tipo de investigadores mercachifles. Pero se trata más bien de pensar que la evidencia implica que son importantes, que nosotros estamos haciendo una cosa pionera. También otros colegas acá mismo en la Católica, en Chile. Y nosotros somos los únicos que estamos trabajando en educación inicial con violencia del apego. Entonces, estamos haciendo algo nuevo y les necesitamos para pensar, trabajar y construir juntes. Porque tenemos una corresponsabilidad y estamos aquí con un medio congregado, como por y para mi infancia. Muchas gracias. Aplausos Gracias. Aplausos 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 Bueno, en realidad quería agradecerle la ponencia de Fernando. Yo tuve la oportunidad de hacer un curso de maestría contigo sobre esta temática. Y en realidad venía como pensando desde mis diferentes niveles de inserción profesional, que es psicóloga en el centro CAI, docente del centro de formación y estudios del INAMO, formación de educadores de primera infancia y tallerista en expresión. Entonces, de estas tres vertientes, de alguna forma me he puesto a pensar en lo que es la construcción de la sensibilidad a las personas que educan y cuidan a niños pequeños. Y me parece que, o sea, si bien yo lo planteo desde la formación, mañana estoy hablando sobre eso en una mesa, me parece que no alcanza. O sea, la formación de los educadores, lo hablo desde mi experiencia docente, debe de tener, de hecho, en el Senforespien, un lugar donde pienso sobre la sensibilidad, pero no alcanza. O sea, en los equipos falta tarea, falta tarea de pensar y reflexionar las prácticas educativas, qué nos pasa en el vínculo con los niños y las niñas, porque lo he visto en mis 15 años de experiencia como psicóloga, pero también lo he visto como docente, lo que dicen los educadores. Por otro lado, estoy haciendo una investigación en centros privados, que eso es dentro de la maestría, y ahí hay un déficit enorme en relación, por ejemplo, a la posibilidad de tener reuniones de equipo. Entonces, estamos realmente frente a situaciones de desigualdad hasta con compañeros, educadores y otros profesionales donde estos espacios no están presentes. Entonces, pienso que esta construcción de sensibilidad, la cual hablas tú, la cual estoy totalmente de acuerdo, es algo que no está como planteado desde la heterogeneidad de instituciones que trabajan en la primera infancia. Entonces, me parece, además, que no es solo una tarea de los educadores, porque muchas veces se ponen las tintas y que es el educador que tiene que, tiene que. Me parece que todos los que trabajamos de los equipos técnicos tenemos, estoy totalmente de acuerdo en esto de la red integral, que el niño necesita tener una red integral, que confianza que el centro se la provea, no importa quiénes estemos. Entonces, también en eso es una invitación para que los equipos también piensen, no importa si sos la psicóloga, si es el auxiliar de limpieza, todos tenemos que tener esta construcción de sensibilidad, porque es como la base para poder desarrollar las tareas educativas, así que cuidado con los niños y con las niñas. Entonces, me pareció, ya te había escuchado en otro momento, porque había sido estudiante tuya en determinado momento, pero que me parece que desde mi postura es como una centralidad total esto de la construcción de la sensibilidad para el trabajo con los niños y los niños. Así que, gracias. Bueno, mi nombre es Juan Carlos, soy un trabajador en primera infancia y bueno, ayer un poco pensando lo que Vital traía y plateaba en su ponencia y lo que otro trae es, ojalá ojalá los compañeros de la mesa que pusieron antes, Julián quedó para escuchar esto. Algo que se omitió en la ponencia, bien. Gracias, gracias, gracias. Algo que va a cambiar. Algo que omitieron en la ponencia sobre el sistema de cuidado, la casa de cuidado, ojalá no haya sido intencional la omisión de esa propuesta de casa de cuidado, que es algo que nos tiene como muy alerta. Yo como trabajador, y doy fe de un colectivo de trabajadores, no fuimos nunca consultados sobre esta política, tampoco consultaba a las familias, y bueno, cuando hablamos de calidad, creo que hay algo claro que hay que tener en cuenta, qué se toma en cuenta para hablar de calidad y cómo trabajamos. Nada, creo que es momento de debatir el tiempo, falta muchísimo. Soy Javier. El tema de la calidad, creo que raiza fuertemente, como vos traes Fernando, hay que abrir bastante la cancha, creo, y sobre todo pensar en las condiciones estructurales, las condiciones materiales donde efectivamente se produce la tensión, y eventualmente hay condiciones para construir centros de base segura. Creo que hay, al menos dos paradigmas de pensarlo, dos formas de pensar la calidad que son bastante antagólicos, y creo que si vamos a meternos en ese bache en Uruguay, hay que, por ejemplo, traer las necesidades, las condiciones materiales que eventualmente pueden llegar a producirse algo de base segura, interesante y cuidadoso para los niños. Y eso me parece que no quedamos solamente en los resultados finales del proceso, en esto de pensar la calidad, como bueno, cuál es la caja, entra un niño en una cajita negra y sale allá y me busqué lo que pasó al final. Y creo que eso es algo realmente desafiante, si nos vamos a meter en eso, porque las condiciones actuales en los centros en Uruguay pitan bastante o hay que posibilidades de construir centros de base segura. Bueno, siempre es un placer escuchar a Fernando y, bueno, hay todo lo que nos trae, diríamos, que nos hace de nuevo pensar de todo lo que se juega, diríamos, en estos vínculos, en estos vínculos que tendránse entre los cuidadores profesionales, según los profesionales. Y no, yo me quedé pensando en esto de que quizás hay como una línea que es con cómo pueden tener los peores cuidadores ir distrándose a esa sensibilidad, ¿no? Que no pasa, obviamente, solo por conocer lo que es la teoría de la veo, que justamente creo que es una base importante para analizar las tradiciones, ¿no? Pero también en ese ejercicio como más cotidiano de intercambio entre las propias educadoras, hablo de educadoras porque, bueno, es la mayoría que está en esa tarea, ¿no? Es decir, pudiendo identificar, ¿no? Bueno, en esto, y el reconocimiento del otro, ¿no? En esto pudiste ser sensible. Mirá cómo te diste cuenta. A mí me pasa mucho trabajando en esos corpiteros. Ahora sí, mostrándoles lo importante que de repente fue que cuando llegó el bebé y venía, bueno, con la madre en otra sintonía, bueno, haberlo recibido y haberle dado una caricia. O sea, como que hay en esos pequeños gestos que se juega tanto que muchas veces las propias educadoras no lo pueden dar, ¿no? Entonces creo que por ahí también pasa esa construcción, ese apoyo, diríamos, en esa construcción de la sensibilidad, ¿no? El poder ir como viendo en esos pequeños actos diarios y reconociendo. Yo creo que justamente todo el trabajo que ustedes vienen haciendo y toda esta investigación va a mostrar más eso, ¿no? Cómo se puede ver en eso y cómo se puede reconocer y cómo podemos desde ahí construir también caminos en el trabajo, en el repensar nuestras prácticas, nuestras acciones, para fortalecer ese rol más importante. Un poco coincido, Gaby, con lo que dices y eso presenté en Argentina ahora. Nunca me gusta presentar lo mismo y acá me parece importante dar bases teóricas, pero por supuesto que no es suficiente, por supuesto que no es el único ingrediente, por supuesto que hay que ver otra serie de condiciones. Y pensando en eso y ahora enamorándome más de lo que sucede desde la parte educativa, veo una profesión absolutamente sobredemandada, con planes y programas que muchas veces suenan bien en papel, pero que yo como investigador me parece muy importante operacionalizar. Bueno, es importante. Y luego, ¿cómo se come? ¿Cómo se hueca? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo veo? Entonces, el semestre, el primer semestre del año estuve trabajando en revisar todos los instrumentos valiosos, porque hay muchos muy chafas, pero de los instrumentos buenos, de los estándares de oro que tenemos para evaluar tanto sensibilidad como apego, me di a la tarea de hacer una revisión de los mismos y desde un enfoque de evaluación postmoderno, no lean ahí a Dalbert Pensey Moss, ¿cómo se llamaba el libro, Mercedes? Sí, sí, más allá del concepto de calidad. Más allá del concepto de calidad, un librazo. Está disponible en PDF gratis en inglés en internet. Bueno, traté de generar indicadores sin yo saber nada de evaluación. Ojo con irse a la yugula después, porque no es mi tema, entonces con respeto. Traté de generar 18 indicadores para que ustedes puedan autoevaluarse a lo largo del ciclo académico. No los puedo como compartir en términos de publicación como tal, porque afortunadamente está un libro mío en prensa, espero que sea descargable por internet y ta, ta, ta. Pero les digo, lo mío, lo mío no es el negocio, por eso me dedico a la investigación. Entonces, mándenme un mail y si quieren se las mando con mucho gusto, porque no sé cómo funcionan. No es un instrumento estandarizado, no es un instrumento, obviamente, ni estandarizado ni validado, sino que vale la pena ver desde lo sencillo de su trabajo cotidiano si funciona, cómo funciona, si les dice o no les dice. Por ejemplo, yo tenía una rubrica de estilo tipo Likert, que ahora en Chile, el mes pasado, me retroalimentó una colega chilena y me dijo, y si lo haces así, venga. Entonces, estoy como muy abierto a disponer, porque la idea no es hacer un instrumento que compren, sino compartir. Entonces, si quieren, mándenme un mail y hablando de cómo, bueno, pues son 18 indicadores que se me ocurren para poder intentar operacionalizar desde lo poco o mucho que yo sepa de esto, pero que no se trata de generar expertos en la teoría ni que salgan de aquí a rezarle a Santa Isla, sino que en realidad tengan un poco más de claridad y que haya indicadores concretos para utilizar en el aula y que eso definitivamente no solo va a evaluarme desde lo hago bien o lo hago mal, que no va por ahí, sino que la idea o me rompí la cabeza estos meses para tratar de que el mismo indicador me diga hacia dónde tengo que ir. Es decir, a la rubrica que sigue o a la rubrica que sigue, hasta que ya no tenga desafíos. Eso fue bonito que me lo dijo Antonia Cepeda, esta colega chilena, ¿no? De tener ciertos desafíos a no tener desafíos. Entonces, pues si tienen ganas de operacionalizarlo y de verlo en el aula, pues con mucho gusto podemos compartir por mail y ver si les funciona o no les funciona y tal. Un comentario y una pregunta. Como comentario, interesantísimo es todo. Por eso te invito. Claro, me parece interesante porque de alguna manera es una teorización, no por, perdón, no solamente porque lo que estás haciendo, sino por esto que ustedes van a hacer que hablar, en este texto de para educar a los niños que se llama la tribu, esta lógica de términos colectivos, esta lógica también, que es algo que yo te digo también que el proceso de crianza es un proceso operadorico y político donde la comunidad debe estar involucrada y que se desprende no solo de comunidades ancestrales, sino de comunidades originarias, muy cercanas a nuestros territorios, de las cuales la problemática de un niño es la problemática de la comunidad, y no es el hijo de tal cual, sino del contexto. Entonces, me parece interesante que en términos de interpretar alguna operacionalización o una teorización de esto que uno lo viene pensando en forma abstracta y que es un encuentro interesante en este diálogo que vos propones. Pero en esa línea, y no sé si a vosotros es la consulta, la pregunta para el ámbito en términos de discusión, pero sí me venía siendo, me interpelaba, me venía diciendo, y en un momento existe una referencia con el tema de la adopción, porque, digo, trabajamos en términos de infancia cuando, para evaluar o pasar a definir la situación de adoptabilidad del niño, se apela a que los dispositivos locales trabajen mucho en la supuesta revinculación familiar para ver si la posibilidad de recomponer esa estancia de relación y evitar la situación de adoptabilidad del niño. Lo cual me interpelaba esto en el sentido de cuánto es viable, conveniente, prudente, en este, por ahí hasta lo mejor, esforzamiento de una situación de revinculación familiar y cómo se, si pensaste o estabas con evaluar la posibilidad de pensar y evaluar el trabajo, no solo en términos de educación, sino en términos de esto, de cómo se pudiera trabajar equipos que están en esta instancia, si se toma la medida excepcional de separación del niño del núcleo familiar, si se pasa, si se determina la situación de autoridad, cómo mirar esa cuestión del vínculo del apego, del vínculo de base segura, en que a lo mejor es un trabajo que se está haciendo forzado y se está trabajando, no digo demás, pero a lo mejor no en la línea más acertada, cuando a lo mejor se podría trabajar en una línea más virtuosa, en términos no santos, sino sacramental, sino en términos de virtud, digamos, no sé, si eso, como traje este término de los chicos soviéticos, por ejemplo, me parece que es interesante ver si los otros están pensando y cómo se podría trabajar si los otros están pensando. Entonces, ¿entendió lo que es? Sí, un poco. En realidad, no es mi tema, no sé, y me lo trabajo con adopción, conozco literatura al respecto, yo mismo le citaba a Sina como un ejemplo de que hay posibilidad de hacer vínculos distintos en tiempos cortos, cuando la sensibilidad, en este caso, de la persona adoptante es alta, ¿no? Empiezan a hacer cosas interesantes colegas chilenos en eso, empieza a haber literatura al respecto, pero, digamos, teóricamente, sin ser conocedor del tema, sería, a mí me parecería súper relevante que dentro de las evaluaciones N por las que pasan los adoptantes, se evaluara la sensibilidad del adulto y en los tiempos preparatorios previos a, hubiera la posibilidad de, me parecería inoperable pensar en que se va a formar un vínculo y van a estar seis meses y luego, tratados, tratados, creo que se podría por lo menos, y estoy pensando en voz alta, si quieres algo que tenga muy claro, pero más bien meternos con la sensibilidad y los modelos internos dinámicos del adulto porque es como lo que dicta mi propia experiencia vincular hacia dónde voy a construir. Entonces, creo que eso podría valer la pena. Y después, también hay toda una serie de modelos interventivos dentro de teoría del apego. Yo me muevo en investigación 100% y dejé en la clínica porque encontré mi pasión acá. Pero hay modelos exitosos de psicoterapias vinculares. Entonces, me parecería necesario, sí o sí, trabajar con la nueva familia y acompañarla en este proceso de conformación. No, 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 no. Vamos cerrando la jornada con unas dos últimas preguntas. Buenas noches. Bueno, bien cortito. Yo soy maestra de educación inicial, trabajé a nivel de primaria, hace 45 años. Y hace 14 años que trabajo con niños de nivel 2 y 3 años en Blanca IF. Hablando un poco de lo que tú decías, nosotros también tenemos a nivel de Blanca IF, la miro a Cristina y la evaluación de las prácticas educativas de nuestras educadoras que también nos hacemos a nosotros o sea que esa parte de sensibilización la parte de afectividad en el educador también creo que no sé si todos los caen pero creo que lo tenemos desde nuestra formación que trabajan en el equipo desde el psicólogo, el sistema social de todo, desde la auxiliar que limpia, la que está cocinando que es la que prepara el menú bueno, creo que Planca es como que siempre apuntó también a eso yo no te hablo de oportunas que en el otro programa también me tiene porque ese es el niño con la madre o el adulto referente que lo acompaña, así de inicial o sea que esa parte afectiva lograr ese vínculo, ese apego se potencia y se trata de lograr y cuando no sé si la palabra más adecuada sería perfil este buscar un un mejor relacionamiento también o sea, somos varios y que ese niño también cuando llega tiene su su educador y un proceso pero estamos todos los demás el maestro que está permanente en la sala recomiendo o sea que no sé como que hay cosas que nosotros también estamos haciendo y no se sientan todos los maestros pero creo que sí por lo menos acá somos trabajantes yo además decir que qué maravilla y qué bien como adultos necesitamos también base segura y es importante bien quién cuida al educador y qué bueno que ustedes estén también cuidados pero no creo que sea por más que ayer les echaba flores y que son la suiza latina yo no creo que suceden en dos lados y bueno espera, espera qué bueno que suceden lo que voy es necesitamos centros de base segura y qué bueno estar a disposición de los niños pero quién nos está cachando a nosotros también ya hola este bueno yo trabajo en una sala de bebes le cambiamos el nombre de paternal por sala de bebes hace unos años este hace unos años que trabajo en este centro educativo este nosotros digo nosotros porque somos un equipo de algunas educadoras junto con la psicocontricista y la psicóloga que actuaba y se fue ahora este año este hace unos años este que estamos trabajando en esta línea de convocar un poco a las familias y construir prácticas o pensar prácticas este que que aporten a lo que es la construcción de un espacio de confianza esa fue como la primera idea de todo esto veíamos que sobre todo en sala de bebes ¿no? un niño de tres meses recibimos niños a partir de los tres meses este ingresa la madre se queda llorando en la puerta ¿no? y donde pusimos al principio un set de pañuelos este eso lo eliminamos y tratamos de que los padres ingresen a sala entonces todo esto fue evolucionando en el correr de los años este y fuimos integrando a las familias en esta primera en este primer periodo de familiarización este gracias a Darío y aún por el nombre hace unos años este me lo dio y este y bueno o sea el periodo de familiarización tiene que ver con el ingreso del niño con el ingreso más que nada de las familias entonces en esto de pensar un poco en los estilos de crianza y las prácticas de crianza que tienen que ver con esto este es cómo construir esos estilos ¿no? entonces bueno hacemos talleres de ingreso entrevistas cuáles son las expectativas de los padres talleres de bueno de mensaje infantil este y sobre todo el ingreso de las familias durante todo el año entonces es un espacio de intercambio que tenemos con las familias más que nada para como llegar a ese punto ¿no? ese punto en donde esa esa estilo de crianza que obviamente cada niño va a tener el suyo propio ¿no? que va a hacer las prácticas de crianza que traen de su casa junto con lo que nosotros podemos ofrecer desde el centro ahora el problema que tenemos es que nosotros como grupo de educadoras nos pasa el único somos en sala de bebé somos cuatro educadoras y cada una con un estilo de crianza diferente ¿no? si bien intentamos poner a punto muchas cosas sobre todo conversando mucho pensamos que en este periodo de familiarización también es para nosotras se nos complica mucho esto de la sensibilidad de cómo llegamos a nivel de formación o cómo fueron nuestras propias vivencias de crianza y de vinculación temprana entonces bueno creo que es fundamental esto tratamos incluso al interno de hacer pequeñas evaluaciones o conversar sobre determinados aspectos pero como que nos falta un instrumento y que además lo podamos trasladar a los otros niveles porque esto pasa en sala de bebé en los próximos años capaz que en algún momento paso de año logro pasar a nivel 1 por ejemplo capaz que se puede incorporar pero bueno poder tener alguna herramienta para que a nivel institucional del centro educativo poder aplicarlo y empezar a pensar en ese sentido muchas gracias pues si en realidad es que justo ese es un pleito igual en la teoría del apego si less is more or more is less si más es menos o menos es más a la hora de intervenir lo que está muy de moda funciona y funciona bien es a través del video feedback es decir me video grabo yo mismo en la interacción me doy cuenta de mis prácticas de mis estilos de como respondí yo creo que hace toda otra falta y ese es el otro tipo de modelos que son mucho más grupales de colaboración y de co-construcción yo creo que hay que pensar juntos en vez de traer e implantar modelos ya hechos pensar que quizá valga la pena así reflexionar sobre la propia práctica pero estos espacios de compartir sabiduría experiencia niveles de formación y volvernos todo el jardín en servicio de no en jerarquías peligros yo si soy educadora tú no yo si soy asistente bueno no es decir el jardín entero el centro entero en servicio de creo que habría que pensar como bien dices que no solo nos pongamos a la interacción uno a uno sino que hay este espacio de contención y de y de co-construcción creo que así se tendrían que que dar estos espacios y que hablamos de quien cacha quien vayamos haciendo cadenita donde nosotros no nada más lleguemos y levantemos datos y publiquemos paper sino que podamos ir estar y tener un papel activo en como rescatar esos saberes de ahí entonces pues sí coincido contigo absolutamente gracias gracias muchas gracias gracias y acá me tome un poquito el atrevimiento tal vez compartir ¿no? bueno quien dijo que acompañar una crianza y el desarrollo de un bebé y un niño es tarea fácil ¿no? tarea más que desafiante y compleja en la cual estamos convocados cada uno de los adultos que tenemos la responsabilidad de acompañar ese crecimiento ¿no? y desde ahí creo que eso nos exige mirar las prácticas mirarnos a nosotros mismos ¿no? observar nuestros recursos observar nuestras capacidades ¿no? para poder a la hora de encontrarnos con un bebé con un niño estar desde este lugar de la disponibilidad y la accesibilidad para para acompañar ese proceso ¿no? y desde ahí quiero rescatar que la observación es un punto fundamental ¿no? observemos miremos qué es lo que dice qué es lo que hace qué es lo que expresa un bebé un niño ¿sí? qué es lo que no quiere decir ¿sí? y desde ahí nosotros empezar a co-construir estas interacciones con ellos ¿no? desde lo que el niño nos trae desde lo que el niño nos dice ¿sí? que se va a poner en juego sin duda con nuestros recursos internos ¿sí? pero en la medida que nuestras capacidades internas nuestras capacidades ¿no? nuestros propios estilos de cuidados estén más visibilizados y más trabajados por nosotros mismos vamos a estar más disponibles y más sensibles para ese cuidado de los niños ¿sí? así que bueno Fernando muchísimas gracias siempre es un placer recibirte en esta casa con una lucha sencilla en la casa de cero vamos a tomar los papás de los papás muchas gracias muchas gracias ¿sí?